Juventud, talento, belleza, de una mujer boncabelicana de Iacajina. Aquí está, Betza de Romero, puro corazón. Aquí está, Betza de Romero, puro corazón. Ya no me sigas llamando, te lo pido por tu amor. Ya no me sigas llamando, te lo pido por tu amor. Porque tú nunca te amaste, nunca te amaste de verdad. ¡Qué suena, qué suena ese rodín! ¡John y Guarita, el genio! ¡Van a bailar, van a gozar, van a bailar, van a gozar! ¡Y en el arpa, William Pedrato! ¡Van a bailar, van a bailar, van a bailar, van a bailar. ¡Lucha y doy, quizá! ¡Lucha y doy! ¿Para qué bailes tú? ¿Para qué goces tú? ¡Carmen, dale este momento! ¡Tu ángel del amor! ¡Sabe, Romero, todo, todo, todo corazón! ¡Mónica, munazga! ¡Siempre borja tus patas!